Si que llegó la Gina temprano al festejo, corriendo, pero ahí la tenemos. Ya me tenías preocupado Gina, dijo Javier. Dani, con una bella sonrisa. El aperitivo, unas dobladitas, que sabrosas. La sorpresa para el festejado, el mariachi. Tía Geni, felicitando a Meme en sus 50 años. Este es mi hijo, ¿eh? Rico, Geni y Meme. Vero y Marucha posando para la cámara. Héctor Ollín y familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Te quitas las camisas y se te ven los cueros, te quitas el sombrero y se te ven los pelos. Te quitas los zapatos y se te ven los dedos, te quitas las calcetas y se te ven las muñas. Toi y Dani. Y los novios, José y Laurita, están invitados todos a la boda. Ritchie, Ale y familia. Deva y su abuelita. Ritchie, Ale y familia. Ritchie, Ale y familia. Ritchie, Ale y familia. Ritchie, Ale y familia. Ritchie, Ale y familia.